¡Suscríbete al canal! 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 Hay parques en el mundo entero, en lugares que ni conocemos que llevan el nombre de tu papá. ¿Cómo te sientes tú, primero? ¿Y cómo se sienten tus hermanos y tu señora madre, después del fallecimiento de tu querido padre Roberto, que en el mundo entero, no solamente en los países que él ayudó, visitó, jugó, sino en países donde quizás nunca piso ese nombre sea, esté tan arriba? ¿Cómo tú te sientes? Te puedo decir que nosotros somos una familia que el que nos conoce sabe, sabe que no andamos por ahí pensando que flotamos por el aire y que somos algo especial ni nada por el estilo. Yo me di a la tarea de crear una presentación donde a mami, a mami, yo le estaba diciendo, yo te voy a mostrar cuán lejos ha llegado el nombre. Te voy a mostrar poniéndote un pin en Puerto Rico y vamos a comenzar. El primer lugar que le dio el nombre a algo, Roberto Clemente, fue Mannheim, Alemania. ¿Ok? Y le pongo el pin en Alemania. Le pongo el pin en Liberia, África, que emitieron una moneda de un dólar y diez dólares con la cara de él, ¿verdad? Honrándolo. Y es bien interesante porque en Liberia, desde los 1800 estaban trabajando con y protegiendo los derechos humanos. Y que le hayan hecho ese reconocimiento, pues tiene un valor, o sea, incalculable. De igual manera, en Japón hay un premio similar al que entregamos en las grandes ligas en el tercer juego de la serie mundial. Y así por el estilo, seguí poniéndole el pin y ella misma se sorprendía. Tú sabes. Y te digo una cosa. Yo tengo una frase que siempre digo, y nunca voy a dejar de decirla. Yo me siento bien orgulloso de ser el hijo de Roberto, pero me siento extremadamente afortunado de ser el hijo de Vera también. Eso es así. Wow. Tremendas palabras. Tremendas palabras. Tremendas preguntas del compañero Jorge J. Luis Roberto, vamos a entrar un poquito en ti y vamos a estar intercalando la historia de tu padre, narrada por ti, como prometimos en la promoción, para luego en los próximos segmentos entrar en otros temas. Cuando tú comenzaste, ¿verdad? Que ya eras un niño. Cuando muera tu papá, ¿qué edad tenías? Seis años. Seis años. Tú no te vas a preguntar eso, pero hazle estas preguntas. ¿Jugaste el béisbol hasta qué edad? Yo llegué a firmar con los piratas. Estuve en las menores dos años, desde el 85 al 87. Y fue más o menos cuando salí de allá, de Mayor League, que estaba en la Universidad también. Y estuve entonces haciendo la práctica acá. ¿Y firmaste en qué posición? Mira qué interesante. Esto yo le digo, nosotros damos clínica y siempre le digo a los muchachos, mira, les pregunto, ¿qué tú eres? Y me empiezan a decir, yo soy pichero, yo soy segunda, yo soy primera, tercera. Yo le dije, para mí, lo que tú me estás diciendo es una posición en el terreno de juego. Tú eres un jugador de béisbol. Y tienes que aprender todas las posiciones y todos los referentes al juego como tal. Yo cuando firmé, yo había jugado primera, dos, tres files. Llegué a cachar, llegué a pichar, llegué a jugar tercera. Tchau. ¡Gracias! Tau. ¡Gracias!